¡Hola, hola caramelitos! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Para este video les traigo este maquillaje que me encantó, de verdad, hace tiempo no ha sido un maquillaje azul. Y este es un Hello Eyes o un maquillaje espejo. Espero les gusta, está súper fácil de hacer, así que vamos a iniciar. Lo primero que estoy haciendo aquí es usar un corrector, este es de la marca Colourpop y lo estoy aplicando en el párpado y esto me va a servir como prebase para sombras. Esto me va a ayudar a que las sombras se vean mucho más potentes y más lindas, más brillantes, el color se vea más resaltado. Así que lo estoy difuminando súper bien, como ustedes pueden ver yo ya tengo las cejas hechas para adelantar este paso. Y vamos a pasar con la paleta. Voy a estar usando esta paleta de Dolcebella y para la cuenca voy a estar usando este color marrón que ustedes ven aquí, que es muy, muy claro, casi, casi el tono de mi piel. Y este lo estoy usando porque este tono me va a ayudar a difuminar las otras sombras súper bien. Ahora, pasando a las cejas, ustedes ya vieron que las tengo hechas, si ustedes no han visto cómo me hago las cejas, en pantallita les dejo un video de cómo me hago las cejas con pomada para cejas negra. Y he dicho muchos cejas en este video. Ok, volvemos a los ojos y aquí lo que estoy haciendo es que pasé a esta sombra azul y esta la estoy aplicando con una brochita sintética, dando toquecitos para posicionar el color. Es súper fácil, amores. Lo que vamos a hacer es posicionar el color donde queremos que esté y ya más adelante vamos a pasar a difuminar, así que por eso no se me estresen. Primero tenemos que posicionar el color, como ustedes pueden ver. Yo lo llevé en la cuenca, en la cuenca no, en la parte externa del ojo y en la parte interna como lo que es el lagrimal. Y ahora, bueno, dejé sin aplicar la sombra azul en todo el centro del párpado y ahora con una brochita chiquitica, muy pequeñita y sueltica, lo que voy a hacer es que voy a difuminar esas orillas para que no se vean líneas y el maquillaje se vea como mucho más ahumado y difuminado y se vea más lindo. Obviamente, como no tengo la piel hecha, el maquillaje se va a ver feo, pero una vez ya termine de hacer mi piel, la cosa cambia. Así que no se me estresen, tengan mucha paciencia. Este paso lo vamos a hacer las veces que queramos necesarias. Vamos a aplicar sombra, difuminar, aplicar, difuminar. Y ahora en el centro del párpado lo que voy a hacer es que voy a tomar esta sombra azul más clarita, como es como un color celeste y lo vamos a aplicar justo ahí. Esta sombra es satinada, entonces eso nos va a dar como un toquecito de brillo en el maquillaje y se va a ver súper bonito. Como ustedes pueden ver aquí, después de que apliqué la sombra satinada, volví a pasar una capita del tono azul que aplicamos antes para resaltar esto súper bien. Ahora vamos a pasar a nuestro rostro y aquí estoy aplicando una cremita hidratante que esto me va a ayudar a que la base se me vea súper bonita y que pues no se cuarte ni nada de eso. Vamos a difuminar muy bien la crema hidratante por toda la piel y vamos a pasar a aplicar nuestra base. Yo tengo esta base de aquí que ya se me va a acabar, amores, porque me gusta muchísimo, casi no la había sacado en videos, pero sí la uso como para eventos especiales y todo eso. Voy a aplicar esta base y aquí ustedes van a poder ver que la estoy aplicando con una brochita, pero sí me pasé un poquito, apliqué un poquitito de más, pero igual me sirvió súper bien. Si ustedes pueden ver, esta base es como un tonito más naranjita que mi tono de piel, ustedes saben que yo soy como de subtono amarillo y esta base tiene un subtono como más rojizo, más naranja, pero no es nada que no se pueda arreglar más adelante. Voy a pasar a difuminar súper bien y ustedes como pueden ver, esta base tiene muy buena cobertura. Como ustedes pueden ver, no se me ve o no se me nota ningún tipo de facción, se ve como la cara lisa, plana. Entonces ahora lo que vamos a pasar a hacer es que vamos a contornear nuestra piel para darle más dimensión a nuestro rostro y que se vean como bien los pómulos, la nariz y que no quedemos como tan planas. Esto ustedes saben cómo lo hago porque en muchos videos se los he mostrado, pero básicamente el contorno es para ocultar las zonas que no nos gustan tanto, es decir, que si estamos muy cachetonas o queremos resaltar un poquito más los pómulos, lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar una sombrita, exactamente, el contorno es crear sombras en nuestro rostro, justo donde la necesitemos para resaltar otras partes que sí nos gustan. Y esto lo voy a estar difuminando con una esponjita húmeda o básicamente con la esponja que he estado aplicando, difuminando todo. Y les recomiendo que también hagan contorno en la nariz. Si no la quieren muy marcada, pues no lo hacen tan marcado, pero sí les recomiendo que lo hagan para que les dé como dimensión a la nariz y no quedemos como sin nariz en las fotos ni nada de eso. Voy a pasar a sellar mi piel, mi base, mi corrector y todo lo que apliqué en crema y lo voy a estar sellando con el polvo de la marca Elegere y esto lo voy a estar usando con la esponjita también que está húmeda, la misma esponja con la que he estado como difuminando todo y simplemente lo estoy sellando a toquecitos. No vayan a arrastrar la esponja con el polvo porque lo que van a hacer es que van a mover todos los productos que aplicamos abajo y se va a ver súper feo. Simplemente denle toquecitos y como posicionando el polvo ahí y lo dejan actuar. Para terminar nuestros ojos o casi casi terminar nuestros ojos vamos a usar la misma sombra azul mate que habíamos usado antes en las pestañas inferiores y vamos a hacer esa línea un poquito gruesita. Vamos a volver a nuestro rostro y lo que vamos a hacer aquí es que vamos a usar un contorno en polvo para sellar este contorno en crema que habíamos aplicado y básicamente es como que lo vamos a posicionar encima. Ustedes pueden ver yo lo estoy haciendo a toquecitos, posicionándolo primero y luego lo que paso a hacer es a difuminarlo. Vamos a tomar una brocha grande y limpia y vamos a retirar el exceso de polvo suelto que habíamos aplicado antes y esto nos va a ayudar a sellar las partes que no se habían sellado a retirar el exceso y que la piel nos quede mate súper bonita. Vamos a pasar a nuestro rubor y yo estoy usando esta paleta de la marca Raquel y estoy usando este tono que es bien brillante y lo estoy colocando o posicionando en las manzanitas y lo estoy difuminando hacia atrás. Esto nos va a ayudar a que se vea súper súper bonito el look y darle color también y vida a nuestro rostro. Para el iluminador lo que estoy usando es este de ELF, de la marca ELF y lo estoy posicionando justo encima del hueso de mi pómulo para iluminar. Esto básicamente es que da luz o brillo en las partes altas del rostro creando la ilusión de que es un brillo natural donde generalmente se nos ilumina la piel con la luz así que lo estoy posicionando en la parte alta del pómulo, en el arco de cupido, en la punta de la nariz. También voy a tomar este mismo iluminador y lo voy a aplicar en lo que es el lagrimal de mi ojo para darle mucha más luz a lo que es mi maquillaje. Ustedes saben que a mí me gusta o me encanta, súper amo usar iluminador así que bueno, eso es lo que voy a hacer. Voy a pasar a aplicar pestañas postizas y pestañina. Esta pestañina me parece que es de L'Oreal y creo que es la Focus o Voluminos, no sé. Se los dejo en cajita de información. Entonces vamos a ir aplicando pestañina tanto en las pestañas superiores como en las inferiores. Y para finalizar quise llevar mis labios como mate, como difuminados con mi piel y estoy usando este labial de la marca NYX que me encanta porque es un labial muy muy cercano a mi piel pero con un subtono rosita. Para finalizar este look lo que vamos a hacer es que vamos a fijar nuestro maquillaje con un spray. Este es de la marca Engol, ya les hice un video donde les muestro bien este producto. Y pues sí mis amores, así es como queda este maquillaje, espero les guste muchísimo. Si es así no olviden suscribirse en la partecita abajo, dejarme tu comentario y seguirme en mis redes sociales que en pantalla estará apareciendo todo el video y también ver mis videos anteriores. De igual forma las redes sociales están en la caja de información. Nos vemos en el próximo video. Bye!